RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan El microprograma Hablemos de Economía Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos a su programa Hablemos de Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre la recuperación de la economía y el empleo. El año pasado la economía peruana creció 13% y superó ligeramente sus niveles pre-pandemia. No obstante, la desaceleración desde el cuarto trimestre de 2021 es un obstáculo para la recuperación de los empleos de calidad y los ingresos de las familias. El deterioro de la inversión ante el constante clima e incertidumbre afectó el desempeño del sector construcción, uno de los principales motores de recuperación. Este rubro se redujo 6% en el cuarto trimestre de 2021 y el IPE estima que caerá alrededor de 3.5% en enero de 2022, acumulando con ello cuatro meses en negativo. Por un lado, la construcción fue afectada por la caída de la inversión pública, en gran medida por la menor ejecución de proyectos de parte del Gobierno Nacional. Por otro lado, el deterioro de la confianza empresarial habría desacelerado la inversión privada. A enero de 2022, este indicador se ubica 10 meses seguidos en terreno pesimista, el periodo más largo en 20 años. En esta línea, el IPE proyecta que la inversión privada se reducirá en alrededor de 5% este 2022. La caída de la construcción fue parcialmente compensada por los sectores comercio y servicios, que a fines de 2021 se beneficiaron de las menores restricciones y de un incremento temporal del gasto de los hogares, ante la entrega de una nueva ronda de bonos y transferencias por un total de 5.700 millones de soles. Si bien la tercera ola de contagios afectó parcialmente estos ruros, los datos de movilidad de Google evidencian un impacto transitorio y de menor magnitud que en olas anteriores. La desaceleración de la economía desde fines de 2021 acentuará las secuelas de la pandemia sobre el empleo. En enero de 2022, uno de cada tres trabajadores de Lima Metropolitana ganaba menos que el valor de la canasta mínima de consumo, cuando a inicios de 2020 dicha cifra era de uno de cada cinco. Para Alfredo Torne, ex ministro de Economía, los potenciales riesgos de una normativa laboral más restrictiva habrían paralizado los planes de contratación formal de las empresas. Por su parte, Luis Miguel Castilla, también ex titular del MEF, advierte que la falta de liderazgo y capacidades dentro del gobierno han llevado a priorizar una agenda cortoplacista y de contrarreformas que deterioran las condiciones para atraer inversión productiva al país. Esto fue Hablemos de Economía. Nos vemos en una próxima secuencia. RCR, Red de Comunicación Regional, y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentaron El microprograma Hablemos de Economía. Hablemos de Economía. Hablemos de Economía.